Bueno, buenas noches. Queremos empezar sobre todo agradeciendo a la Junta de Cirmal y al Ayuntamiento de Mula y a la gente implicada en el festejo y sobre todo a la Comisión de Fiestas de Yechas, que nos ha elegido para este pregón inaugural de las fiestas del año 2022. Es un gran honor y significa mucho para nosotros que nos tuvieses en cuenta, porque vemos que la gente aprecia el trabajo que se ha venido haciendo en materia cultural y patrimonial desde hace varios años. A todos, mil gracias de corazón. Sabéis que podéis seguir contando con nosotros para lo que haga falta. Pensamos que si nos eligieron este año como pregoneros de las fiestas de Yechas es porque en esta localidad hay mucha gente que se interesa por el pasado de su tierra y por el legado que desde tiempos remotos han ido dejando las distintas civilizaciones que han aprovechado este suelo y sus recursos. Desde que llegamos a este pueblo hemos encontrado una interesante diversidad de amantes del patrimonio entre los vecinos. Algunos andan como salvajes por las montañas al estilo prehistórico, buscando cuevas y abrigos que esconden restos del pasado remoto. Hay quienes sueñan con el antiguo y legendario reino de Yechas de época islámica. Hay quienes pasean por los alrededores del pueblo imaginando los regadíos romanos e iberos que emanaban de sus viejas fuentes. Otros se sientan a recordar los viejos tiempos del hambre y la manera de sobrevivir de los yechanos de antes. Admiramos a la gente de Yechas por aguantar las dificultades que conlleva vivir en un pueblo, aunque estas dificultades siempre se compensan con otra alegría en la mayoría de casos. La gente de Yechas es gente sin miedo, gente currante, acostumbrada a trabajar duro, gente que se entrega y que aporta su granito de arena para el bien común del pueblo. Pero también es gente guerrera que lucha contra situaciones injustas, que lucha porque no decaiga el pueblo y por mantenerlo en valor. Al primero que conocimos personalmente fue a Juan, vuestro honorable pedáneo, que es un buen representante del carácter de los yechanos y tiene un poco de todo esto que hemos dicho, al igual que muchos de vosotros. A Juan le debemos una mención especial en nuestro discurso porque de verdad se lo merece, sin su apoyo y constante, constante insistencia no habría sido el pueblo como es. Y es que siempre ha estado atento a cualquier detalle y sobre todo ha mostrado un gran interés en darle continuidad al trabajo en torno al patrimonio local y que todos los vecinos conozcan y disfruten de algo que les pertenece. Y es que no podía ser de otro modo en un pueblo con una riqueza tan grande de cultura material e inmaterial desde tiempos muy remotos. Por eso queremos incidir en la importancia de la implicación de la gente para proteger y preservar su patrimonio, que en este caso es de todos, vuelvo a repetir, es de todos el patrimonio para que todos lo disfrutemos. Pero ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Estamos cansados de decir esa palabra pero muchos no saben. Es difícil, es una pregunta que no muchos se hacen y que no tiene fácil respuesta. A nosotros nos gusta decir que el patrimonio es todo a lo que decimos darle valor y conservarlo frente al paso del tiempo. Por ejemplo, a mí mi abuelo me dejó, cuando falleció, me dejó una garrota de avellano con la que recorro los montes. Y seguro que para otra persona ese garrote no tiene valor. Si yo dijese venderlo no me darían ni cinco euros por un trozo de palo, ¿no? Pero para mí su valor no es el valor económico, sino el valor afectivo que me une a él. Ese valor es incalculable, porque es la garrota de mi abuelo. Pues con el patrimonio de Yechar sucede lo mismo. Los antepasados y las gentes que poblaron estas tierras dejaron restos de valor incalculable, por lo que significa para la localidad, porque en ellos reside el pasado y la identidad del milenario pueblo de Yechar. Por eso decidimos proteger y conservar esos restos de distintas épocas y tratamos de mantenerlo presente para que no caigan en el olvido, porque de lo que fuimos, seremos. Los yechanos y yechanas tenéis un maravilloso paisaje cultural que se ha ido formando con el paso de los siglos y la ocupación humana, porque este paisaje es milenario, como dice Pedro. Es el resultado de la interacción entre las personas y su medio natural, lo que les rodea y lo que ha conformado la identidad que hoy día tienen los yechanos y yechanas. Este paisaje es cambiante, puede llegar a perderse y olvidar lo creado por antiguas generaciones. Por eso es muy importante que cada uno conozcamos muy bien nuestro territorio, así podremos seguir evolucionando con él, pero sin olvidar nuestra identidad, creada con el paso de los tiempos y de las gentes que poblaron de Yechar. Lo que nosotros podemos contar son algunas pinceladas sobre el patrimonio histórico de vuestro pueblo y mucha información es bien conocida por la mayoría de los vecinos. Ni que decir tiene que este pueblo, tal y como hoy lo conocemos, aún nos deja asomarnos a algunos rincones que conformaron su identidad, como el lavador o la iglesia de la purísima concepción, siempre visibles y presentes en el día a día del pueblo. Pero todavía habéis ido más allá, porque a pesar de que el pueblo ha evolucionado y se ha ido adaptando a los tiempos actuales, no falta nombre de calle que no evoque una antigua construcción hoy desaparecida, como la calle de la almazara o la calle del horno. Incluso rizando más el rizo, aunque la propiedad se haya renovado y hoy día tenga otro enzueños y otra función, se ha tenido la sensibilidad de no destruir la impronta del escudo que nos recuerda. Por ejemplo, que la Casa de la Tercia, antaño, fue un lugar importante, que nos traslada a los momentos de una tardía época medieval, cuando la villa era administrada por la Orden de Santiago y debía integrarse un tercio de lo cultivado como pago de impuestos, porque de todos es sabido que Yechar vive del cultivo de sus tierras. Los cultivos de secano y regadío han podido generar una producción muy querida por la gente de época medieval, como por ejemplo la vid, que cuando Yechar era cristiana se usaba para el vino y cuando fue islámica se usaba para hacer pasas, cosas de religiones. A lo mejor alguno os preguntaréis, ¿pero este pequeño rincón pudo tener tanta, tanta importancia en estos tiempos? Pues tanta que era reino, igual que Murcia. En esos tiempos medievales era el legendario reino de Yechar. Pero Yechar no solamente su pueblo, con sus casas, sus calles, su plaza. Hay que observar todo un territorio. Un territorio de buenas tierras de cultivo, como ya os he contado, y de fuentes de agua que propiciaron ya en época romana que fuese el lugar elegido para el asentamiento de varias villas, como la de Villaricos, para producir aceite, vino y cereal, siendo parte de la importante región de Cartago-Espantaria. Pero también estos territorios eran surcados por carros provenientes de la comarca del noroeste, que circularon sobre la calzada romana de Yechar. Esta calzada nos recuerda que este territorio tenía entidad como lugar de producción, porque tal y como hoy sucede, es cuando se desarrollan las vías de comunicación, cuando un lugar empieza a desarrollarse y a intercambiar con otros sitios. Por esta calzada saldrían carros cargados, con lo que la tierra agaba, hacia el puerto de Cartagonova, para posteriormente ir por todo el Mediterráneo, llegando incluso a la ciudad eterna, Roma. Los romanos no hubiesen llegado a estas zonas, y menos aún se las hubieran quedado, si no fuera porque vieron que los íberos aquí vivían muy bien, y que era un lugar de fácil paso hacia las zonas del noroeste, del valle de Ricote y la costa. Sabemos que el cigarralejo, no el museo, sino el yacimiento, fue un poblado íbero muy importante y grande. Pero estas ciudades, que se asentaban en la parte alta de los montes, necesitaban también otros núcleos de población que se cargaran de los cultivos. A día de hoy, en Yechar, sabemos que tanto en el Cabezo de la Zorrera, como en el Cerro donde está la ermita de los Dolores, se han encontrado restos de cerámica íbera que nos cuentan que aquí estuvieron esos gentes. Ya entrando en épocas más antiguas, en la prehistoria, hay también evidencias de ocupación, no sólo de nuevo en el Cabezo de la Zorrera, con el poblamiento de la Edad de los Metales, sino que, si echamos la vista arriba, hacia la Sierra del Cejo Portado, encontramos los testimonios de las pinturas rupestres esquemáticas, en las paredes de los abrigos, vinculadas a momentos entre el Neolítico y la Edad de los Metales. Es decir, estamos hablando de entre 6.000 y 4.000 años de antigüedad. Las primeras que se descubrieron fueron las que llevan el nombre de esta sierra, y fue Francisco Puche quien dio con ellas allá por la década de los 80, los abrigos del Cerro Portado. Y aquí llega nuestra aparición en escena en este lugar, ya en el siglo XXI. Es una historia que muchos ya estáis cansados de oír, pero por si hay alguien que aún no la conozca, vamos a hacer un pequeño resumen. Con motivo de la celebración del 30 aniversario del abrigo del Milano de Mula, un vecino nos comentó que otro vecino de Mula, Julio García Tudela, recordaba que de pequeño lo descolgaban sus tíos con unas cuerdas hasta un abrigo, y dentro de él él veía monigotes. Pues con esta información nos aventuramos a localizar esas pinturas, ayudados por un equipo de espelología formado por Juan Quero, Vicente Villegas y Marta Sánchez, allá por el año 2016. Este abrigo lo llamamos el abrigo de Justo. Las singulares pinturas que encontramos y que todos conocéis llegaron a la revista National Geographic y nos hablan de que hasta en dos momentos llegaron a descolgarse nuestros intrépidos ancestros a este abrigo, por existir dos obras de arte superpuestas una encima de la otra, compartiendo una misma pared. Hemos llegado a realizar varias visitas poniendo en valor el abrigo con fondos europeos, y aunque la pandemia frenó este proceso de puesta en valor, esperamos poder poner a funcionar esta actividad de aventura y conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento de Mula, y que Yechar cuente con otro curso cultural y turístico. Pero no podemos dejar de citar que este hallazgo de arte rupestre no ha sido el último en la localidad.